Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú, mi querido y adorado guerrero, mi guerrera? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y este es como mensaje de tu ser interno. Vamos entonces a ver cómo está tu situación en este momento con respecto a el amor y a el desamor, si se quiere. Ojalá que sea nada más amor, ¿verdad que sí? Vamos, ponemos estas cartas así y vamos a ver. Hay tres cartas, las tres cartas salieron invertidas en este caso, mi querido. Aquí estoy viendo mensajes de aire, o sea, no hay comunicaciones, pareciera ser. Hay quizás una interferencia, hay algún problema por aquí con alguien que está con alguien. Probablemente esa personita se fue con alguien, porque aquí hay una interferencia. Aquí hay como una tercera persona que estoy viendo. Pero también sí que te lo digo, que de verdad ese nido de amor que ustedes tenían, lamentándolo mucho, se acabó, se terminó. ¿Verdad? Aquí lo que estoy viendo es definitivamente el hecho de que no, como decir, como si el talote dijera, no esperes nada, no hay comunicaciones. Esta persona está con alguien y ese nido de amor se vino abajo. Estoy entendiendo que le estoy leyendo a alguien que tenía su amor y ese amor se fue con alguien. Alguien vino y se lo llevó. Interfirió acá, se metió en el medio de la relación o del compromiso o del matrimonio o de la convivencia, no lo sé. Y se fue con esa persona y este nido de amor, como decir, se vino abajo. Hay mucha tristeza, lo sé. Tú estás como viendo también hacia el futuro, como esperando esa comunicación que en cualquier momento se dé. Quizás sí, quizás no, quizás a lo mejor ya no estás ni esperando mucho, quizás a lo mejor lo que estás, mi querido mensajero, es como esperando que cosas diferentes puedan llegar para tu vida en un futuro, ¿cierto? Puede ser, porque te veo es mirando realmente hacia el futuro. Vamos a ver entonces, voy a poner estas tres cartas aquí y ahora voy a ir sacando otros oráculos antes. A ver qué te dicen los oráculos. Primero vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a todo esto, ¿sí? Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Quiero ser muy clara, honesta y precisa contigo, mi querido mensajero. ¿Qué nos quieren decir entonces las cartas en este momento para ti? Porque aquí veo que ya en tres palabras no hay mensajes, una interferencia que hubo y el nido se terminó. Ese nido tuyo se acabó por culpa de una interferencia. Pero vamos a ver algún otro enfoque que tuvo esta persona y definitivamente esto se acabó. Vamos a ver aquí. Pero vienen para ti ganancias, o sea, viene un éxito para ti. Así que te lo digo, una abundancia para ti también viene y viene un compromiso. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué están diciéndome los ángeles aquí entonces? Mi querido mensajero, ¿qué es esto? Me dice que a pesar de lo que estoy hablando, a pesar de lo que te acabo de decir, a pesar de la situación en la que estás ahorita, porque esta es la situación actual de esto, resulta que vas a tener éxito. Dice que va a haber abundancia en ti y que de paso va a haber un compromiso. Vaya, esto me deja a mí lo que se llama con el ojo cuadrado, ¿sabes? Me está dejando con el ojo cuadrado. Ok, lo dejo por aquí y ahora vamos entonces a ver qué otra cosa te habla. Aquí el oráculo de la sabiduría para ya entonces entrar en materia y ver cuáles son las proyecciones que vienen para ti en un futuro. Me parece que aquí ya lo estoy como notando, que aquí pueden haber unos cambios extraordinarios para tu vida, que esto no tarda mucho en que veas un cambio muy grande en tu vida, ¿sabes? No sé por qué, pero lo estoy notando así. Aquí dice hacia el mar. Esto me está hablando de que hay que irse, hay que salirse, hay que decir la verdad como debe ser y viene una regeneración. Vaya pues, te regeneras definitivamente de lo que está sucediendo o de lo que pudo haber pasado. Esto es fijo, esto es matemático, digamos, y esto es una realidad. Hay una regeneración en ti, viene un éxito luego, viene gran abundancia y un compromiso. Esto me está anunciando que para próximos momentos esto es lo que va a venir a tu vida, que ya lo que está en el pasado quizás ya eso quedó atrás. Ya sí que te dolió, te pegó, te afectó bastante, mi querido mensajero. Pero te estoy viendo que sí, estás como queriendo irte, como que definitivamente tomas la opción o la alternativa o la decisión de marcharte. Hay una gran verdad que se dice, tienes que tú también ser sincero o sincera contigo misma o contigo mismo, mi querido mensajero. La verdad es la verdad. Si esto se terminó, esto se terminó, hay que seguir adelante. Mañana, como dicen, será otro día. A otra cosa mariposa. Y viene para ti una regeneración. Ese corazón se va a empezar a regenerar. Puedes tenerlo por seguro. Tienes el 7, el 14 y el 46. Vamos pues, entonces ahora voy a tomar, si me lo permites, un poquito de café. Y ahora sí, vamos a ver entonces qué te quieren decir en resumidas cuentas las cartas. Ya habíamos quedado que no hay comunicaciones, que todo fue, este rompimiento fue, te están dando, ya están dando la explicación, es por una tercera persona que se entrometió. Hubo aquí, como decir, un desliz, un gran desliz y tu matrimonio, tu relación, tu compromiso, tu convivencia con esa otra persona se terminó, se vino abajo, ¿cierto? Eso es, en esa situación estás. También te está diciendo, los ángeles te están hablando, que no te preocupes, que vendrán para ti éxitos, mucha abundancia en todos los aspectos, yo diría, ¿no? Vienen para ti abundancias y un gran compromiso. Vamos a ver de qué compromiso puede ser también un compromiso a nivel económico, profesional, de estudios. Puede ser también, ¿no? Puede ser. Vamos, pues. Entonces, ahora sacamos estas cartas y vamos a ver qué hay. Guau, guau. Yo te voy a decir algo. Yo no sé. Vamos a empezar con estas tres primeras cartas. Aquí, si es verdad que se acabó todo lo que había, se terminó, se vino abajo. La torre está aquí. La torre me está hablando que sí, que esto se derrumbó, se incendió esa torre. Pero ahora invertida, me está hablando de que ya sabemos realmente el porqué de todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué exactamente esta torre se vino abajo? Bien sea porque sí, efectivamente, esa persona se fue con alguien, tuvo la debilidad, se fue. Quizás esta persona se le atravesó a alguien y decidió hacerlo. Bien sea porque desde hace tiempo estaba con esa persona y ya no hallaba cómo salirse de la relación contigo. Cualquier detalle, cualquier cosa, cada quien tiene su explicación. Eso, así sucedió. Pero ahora mira lo que estoy viendo. Hay una materialización. El haz de pentáculos es sí. Una pregunta que tú te quieras hacer, mi querido mensajero, la respuesta sería automáticamente un gran sí. Y hay como decir, como que alguien quiere venir a arriesgarse a la relación. O quizás tú quieras arriesgarte a una relación, a un compromiso, a volver a empezar, a entrar de nuevo en una relación, a decir, no importa si me hicieron mal por un lado, yo voy a continuar mi vida, etc., etc., etc. Así que ya estoy viendo por acá que las cosas se pueden estar mejorando y mucho. Ya el pasado ya quedó atrás. Recuerda lo que te dicen los ángeles. Vas a tener un gran éxito, mucha abundancia y un gran compromiso. Eso no lo puedes olvidar. Esta persona del pasado, el problema que tiene es que muy probablemente, yo no sé, me está dando como cierto miedo esto, porque estoy notando como que esta persona está empezando ahora a sentir el impacto de esa ruptura. Es una persona que a pesar de que rompió el compromiso, de que lo rompió porque esa persona, si haya sido tú el que tenga o la que haya tenido que decir un hasta aquí, ha sido por su culpa, porque hubo una 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 interferencia. Pero fíjate tú que esta persona no sabía exactamente cómo que estaba perdiendo. Esta persona se está empezando a dar cuenta de lo que ha perdido. Me da pánico esto, porque siento como que si esta persona quizás a lo mejor esté pensando nuevamente en retornar, pero pareciera ser que tú como que le dices por aquí no es. Pareciera ser que lo que le estás hablando es que que se equivocó, que ya no más, que tú no mira, viene algo para ti muy, pero muy bueno. Veo que no prestas atención a esa persona que pueda querer pudiese querer venir a buscarte, sabes, pero es una persona que aún tiene un compromiso por allí, que es el compromiso de la esa esa interferencia que vimos por allí. Sin embargo, esta persona está como que sintiendo una cierta resaca que no le deja tranquilo. Quiere como como experimentar o como ver si realmente que estás sintiendo tú. Pero nada, esta persona si quiere y te vas a acordar de mí, vas a tener una comunicación. Esa persona va a querer comunicarse contigo, pero que vas mira, mi querido mensajero, vamos para el futuro. Hay una persona nueva que viene en camino para ti. A lo mejor no está todavía presente en tu vida, pero ya se montó en su caballo y ya está viniendo a donde tiene que venir. Pronto la podrás conocer esta otra persona. De verdad, déjame sacar la opinión de el tarot. La opinión del tarot es que definitivamente te ves en esta. Aquí te vas a ver tú muy pronto en este 10 de pentáculos en una completa materialización con alguien nuevo. Ya este pasado, lamentándolo mucho para muchos, ya quedó en el pasado. Ya lo que hay es, ya sabes el por qué, ya sabes que esta persona te traicionó con alguien, se fue con alguien, quiso tener otro enfoque diferente. Y definitivamente, pues no te quedó más remedio que también mirar hacia adelante y seguir adelante. Es cierto y esa persona vas a saberlo, te vas a acordar de mí. Esa persona luego ya está, ya está saliendo esta carta, que es la central, como diciendo, nunca no me di cuenta realmente de lo que me ofrecía mensajero. Y siento que definitivamente sí perdí a mensajero. ¿Estará feliz esa persona con la otra persona con quien se fue? Oye, mira, yo quisiera decir que ojalá que sí, pero la actuación que yo estoy viendo aquí en estas cartas me está como diciendo que quizás no es tan feliz como cuando era contigo y no lo sabía. ¿Estamos claros lo que te quiero decir? Así que viene para ti una regeneración, vienen para ti sucesos, pero son sucesos extraordinarios, éxito, abundancia y un nuevo compromiso. Y eso es lo que los ángeles nos están vaticinando. Un compromiso que viene para ti y bien formal, mi querido colectivo. Oye, me encanta cómo están estas cartas. Primero, porque ya tú estás claro o clara que ya el pasado quedó completamente atrás, que esa persona no se merece ese cariño que le diste porque fue una persona que de verdad te traicionó. Bueno, ahora esa persona está queriendo quizás no la veo exactamente como regresar o tocándote a la puerta, pero sí con la intención de hacer unas llamadas o de mensajearte a ver qué tal, cómo estás. Cuidado pues, porque en verdad sí que te lo digo, esa persona antes de querer, vamos a decir, atreverse a buscarte, debería de haber resuelto primero muchas cosas, cierto, pero pareciera ser que por el momento no. Todo lo contrario, todavía hay, todavía está con alguien. Así que lo que tienes que hacer es, mi querido mensajero, viene para ti lo que tiene que venir, un alguien, alguien bello, porque dicen, dicen por allí las malas lenguas que cuando viene este caballero así tan bello en su caballo es alguien muy, muy buen mozo. Una persona de cara muy, muy llamativa, muy buen mozo, ok, un galán o una, una, una galana. Así que ya ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajerito. En verdad, esta lectura quedó maravillosa, muy bonita. Ya el pasado, vamos a decir, ya quedó atrás, mi querido mensajero. Y luego, cuando esta persona quiera insistir o venir o buscar, se va a dar cuenta realmente de todo lo que te dio, de todo lo que le diste y esa persona no lo pudo ver. Y te digo otra cosa también que por ahí lo estoy sintiendo. Esta persona quizás está buscando en esa otra con la que se fue quizás un poco de lo que tú le dabas. Está empezando a extrañar eso que tú le estabas dando, lo está empezando a extrañar, pero realmente no lo consigue. Por eso es que quizás en algún momento, aunque no tiene cara y sabe que no puede venir, sabe que a ti se te respeta, pues vamos a decirlo así. Igual, esta persona va a querer hacer una que otra llamadita, un mensajito, porque quiere como mover un poquito la mesa a ver qué pasa. ¿Me explico? Pero te veo a ti tan ya, como ya tan como directo, como que ya estás claro, como que estás definido, definida, enfocada, enfocado en lo que quieres ahora, que nada ni nadie te va a perturbar. Y te digo esto que viene para ti es no te lo vas a poder perder, no te lo vas a poder acabar, no te lo vas a poder creer. Dios mío, querido, en el nombre de Dios. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Recuerda lo que te dicen los ángeles. Me encantaron las cartas porque a pesar de que yo vi como como una contradicción. Ahora estoy dándome cuenta exactamente qué fue lo que quisieron decir los ángeles. Éxito, abundancia y un compromiso. Cuidado con ese compromiso, Dios mío, querido, porque hay, hay, hay. Bueno, pues ahí te estoy dejando, mi querido y adorado mensajero, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.